Hemos hablado con profesionales, hemos hablado con padres, con madres, en definitiva, que hemos hablado con adultos. Pero, ¿y los verdaderos protagonistas de esta historia? Nos hemos venido hasta el Colegio Público de San Francisco, en Iruña, para ver qué nos cuentan algunos alumnos del modelo de Wastem Barrura. ¿Y hacéis actividades extraescolares? Euskara, ¿y tú? Y yo natación, pero luego Wastemi. Baloncesto, patinaje y en esqui, a veces, solemos hablarlos entre nosotros. Música y balonmano. ¿Y las dos son en euskera? Sí, y bertzolarita. Balonmano, guitarra. Bertzolaritza en euskera, claro. Balonmano? En euskera, bueno, es que hay algo en esqui, no es en euskera. Y pues, os amoldáis un poquito, vale. ¿Y guitarra? En castellano, porque la profesora no sabe en euskera. Pero tocamos las canciones muchas veces en euskera, la mayoría. Hago fútbol. ¿Y fútbol no es en euskera? No. También hago fanfarre. Ah. Entonces el profesor sabe euskera y nos habla en euskera. ¿Gusta escuchar música en euskera? Sí, sí. ¿Y qué grupo os gusta? A mí me gusta Vendetta, para mí también. Oigo Anzaló. Ajá. Yo suelo escuchar oscordia a veces. Prefiero escuchar en euskera. Por ejemplo, escucho Gatibu, Vendetta. ¿Leís en euskera? El libro sí, de Manuelito Gaisoa. Ah. Sí. A mí mucho. Bad, bad. También Vakia Kiski. A mí leer me gusta mucho, es una de las cosas que más me gusta. ¿Pero en qué idioma? En euskera. ¿Qué libros leís en euskera? Pues de Jerónimo Stilton, algunos. Si se puede elegir, prefiero en euskera. Igual un poco más en castellano, pero también suelo leer en euskera también y me gustan los de Bad, Bad y así.